hola qué tal cómo están todos ustedes soy alex desde buenos aires argentina para estudio alex producciones y lo prometido es deuda aquí un nuevo vídeo de las mejores bailarinas y más bellas de miami el miami es dancers nos vemos en unos minutitos que lo disfrutes i i i i i i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Hasta la vista. Nos vemos. Chau, chau.